Nos dicen que se ha hecho mucho en México, el señor presidente Enrique Peña Nieto, inversiones y todo, pero la realidad del campo, ¿cómo la podemos conocer? Pues simplemente acudiendo a aquellos que están en el campo, la están viviendo y la están sufriendo. El día de hoy nos acompaña en esta mesa de trabajo el licenciado José Bonilla Robles, si le suena el nombre, bueno, pues él ha sido diputado, senador de la república, empresario productor del campo, presidente de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales. Señor licenciado José Bonilla Robles, te damos la bienvenida y te agradezco mucho que nos acompañes hoy. Todo lo contrario y bueno, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Escuchaba al sentar que ustedes tenían mucha preocupación por las bajas que ha tenido el petróleo, el oro, que son, pues indudablemente artículos que nos dan mucha riqueza o nos dan manera de vivir en cualquier país, pero pues son recursos no renovables. En cambio, el campo es recurso renovable que no se le ha prestado la atención de vida en este país y desde la Revolución Mexicana, de no haber sido por los pequeños propietarios, yo no sé qué hubiera pasado con este país. Se termina la Revolución Mexicana y a repartir tierra, patrimonio de los pequeños propietarios. ¿Y qué es lo que dirías? ¿Que no las repartieron o que no dieron las tierras? Pues mira, yo creo que le dieron las tierras a quien no deberían de haberse las dado. Entonces si no las repartieron. La repartieron porque no todo mundo tenía vocación de ser productor. Entonces, por eso vemos que en la mayor parte de los ejidos no son productivos. Pero ha habido lugares, países que no solamente han tenido revoluciones como México, guerras como la tuvo Japón, como la tuvo Alemania, y que para levantarse crearon instituciones, crearon industrias. Pero aquí quisimos levantar el país repartiendo el patrimonio de los pequeños propietarios. ¿Y cómo encuentras ahorita el campo? ¿Necesita más inversión? ¿Necesita más apoyo? ¿O realmente lo que se está haciendo a nivel federal, estatal, está cumpliendo con las expectativas que se tienen? Necesita más inversión, necesita más atención. A lo largo de todo ese tiempo de que hemos hablado, el gobierno se preocupó nada más en repartir tierras. Pero exclusivamente en repartir tierras. Y poco a poco, bueno, pues creó la banca, con muchas deficiencias. Y en lugar de perfeccionarla, la ha ido llevando a que esté fuera del campo. Luego creó sistemas de comercialización con Conasupo. Y lejos de perfeccionarla, la quitan. Y luego con Fertimex empezamos a crear fertilizantes. Y lejos de mejorarlos, la quitan. Entonces la situación es difícil, grave. Es crítica, es crítica realmente, no como en otros países. ¿Qué habría que pedirle al gobierno federal, o a los estados, o a los legisladores, que son los que tienen que trabajar sobre esto? Que piensen un poquito, ya no en el ejido. Ejido, ejidatarios, ley de reforma agraria, secretaría de reforma agraria, no hay en ningún lugar del mundo. No hay ejido, no hay secretaria de reforma agraria. Aquí es en el único lugar donde los tenemos. Y tenemos que entender que cometimos un error. Claro. Y que por eso no producimos. Pero luego entonces le quitan a la pequeña propiedad el 70% de la tierra. La pequeña propiedad nos quedamos con el 30% de la tierra. Y tenemos una producción del 70%. Y necesitamos que nos la atiendan.